¡Hola a todos chicos! Bienvenidos, soy Blesur y estamos en Hora de Aventuras con Finn y Jake Ya sabéis que este mundo, cuando empezó... ¡Ah! ¡Miren los ojos! ¡Miren los ojos a pegarme! ¡Espera un segundo! ¡Un segundo! ¡Ahora cuento! ¡Ahora cuento! ¡Ahora cuento! ¡Esperate que me están pegando ya! ¡No me dejan ni presentar el capítulo! Los ojos estos, malditos ojos ¡Cuidado a la lava! ¡Cuidado a la lava Jake! ¡Que te quemas! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me quemo! Bueno, lo que decía, lo que decía Ya sabéis que este juego, cuando empezamos, nos metimos toda la tierra de O Se transformó en un videojuego Y han secuestrado a Bimo Y tenemos que encontrarlo Y como veis, estamos ya en la última ¿Quién será el secuestrador de Bimo? No lo sé Estamos en la última parte del juego Porque es la Hilda de la Muerte Y hay que buscar otros tres artefactos Y en este capítulo voy a intentar avanzar todo lo posible Para que en el siguiente, creo yo Si no se me dará tiempo en este, no lo creo Nos consigamos pasar el juego ya A ver que dice Ganso Manso Dame a Marceline, que me encanta Give me, give me, give me, y esto que es Y ya está, vale, ya está Vale, ya está Vamos a seguir Así que chicos, ya saben suerte En la Isla de la Muerte aquí puede pasar de todo Ahí vemos enemigos nuevos que son calaveras Mirad las calaveras con las hachas en la cabeza ¡Ja, ja! Menos mal que el arma de Finn Os lo tengo que reconocer Que es una pasada ¡Ah! ¡No mueren! ¡No mueren! ¡Se levantan! ¡Ah! ¡Tengo que matarlo dos veces a los esqueletos! ¡Ah! ¡De una no mueren! Fijaos que le pego, le pego, le pego Espérate un momento Le pego, le pego Y caen una vez y se van a volver a levantar Cuidado la ardilla esta Que me tiene harta las ardillas esta Bueno, ah, lo que quita ya de vida Jake Ya, un golpe más y cae ¿Veis? Tengo que matarlo dos veces Cuidado, cuidado Jake, cuidado Vale, dos veces tengo que matarlo Un objeto por aquí Menos mal que en el último capítulo que matamos Consiguimos vencer al Rey Llama Tenía dos scrolls, chicos Yo no tenía ni puñetera idea De que con esos dos scrolls Podemos subir el nivel directamente Yo lo que hice Subir el nivel, dos niveles directamente Y al nivel 15 El señor Billy El héroe Billy Del antiguo héroe de la Tierra de O Nos puede subir las armas Madre mía, madre mía Que peligro hay En este mundo tiene que ser ya un poco más difícil Porque es el último ¡Mira el caracol! Que se me sale en todos los capítulos Como nos saluda ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Vale Vale, vale, vale Vamos a coger ese scroll de ahí al final Chicos, no tengo ni idea de por dónde es El mapa, si ya sabéis que en este mapa Son gigantes La ardilla esta me tiene De verdad que me tiene un poquito bastante ¡Venga, ya, ja! ¡Dale! De un combo no la cargamos ¿Ok? Y ahora, claro, para ganar experiencia Hay que matar a los enemigos estos dos veces Si no, no lo dan Bueno, a experiencia no lo dan igual Lo que no lo dan es dinero Tengo que esperar a que se levanten ¡Venga, arriba! Y ya está ¡Otra vez tengo que matarlos, chicos! Son un poco, un poco pesados, ¿no? Estos bichos Que han matado a estas calaveras Vamos a ver si puedo tener algún scroll Un nuevo scroll ¡Úsalo! Vale, esto no es Un nuevo scroll ¡Úsalo! Ninja Vale, es que no sé qué scrolls tengo, chicos Un nuevo scroll ¡Úsalo! Agua Un nuevo scroll ¡Úsalo! ¡Buah! Este hay que aprovecharlo Este hay que aprovecharlo Cuando nos metemos Este ¿Por qué estamos pixelados, no? Preguntaréis ¿Por qué Jake sale pixelado y también Finn? Hay un capítulo que se meten dentro de Vimo Porque no se pasa a Finn Un monstruo del videojuego de Vimo Y se mete dentro Hace, aprieta un botón Vimo Hace que se metan dentro los dos A intentar pasarse ese videojuego Y no quiero contar más Tienes que ver el capítulo ¡Ja, ja! No cuento spoilers No cuento spoilers, chicos Vamos a ver qué hay por aquí Otro scroll Lo cogemos Y un calavero de estos ¡No nos pegan! ¿Por qué no nos pegan? Si no, no les pego yo ¡Qué extraño! ¿No lo habéis fijado? No pegan si no pegan No pegamos nosotros ¡Mmm! La ardilla sí La ardilla esta maléfica Sí que pega Sin que la, ¿ves? Sin que hagamos nada, pega Vale, Jake Véngate Vale, fuera Voy a intentar pasar un poco ¡Mira los scrolls! ¡Mira los scrolls! ¡No hacen nada! ¡No hacen nada las calaveras! ¡Ay! No me he fijado en eso No hacen nada Y esta tampoco ¡No, no, no! No nos pegan Esto es bueno saberlo No sabemos que ¡No me pega! ¡No me pega! ¡Wow! No sabía que me Yo que me iba a pegar A ver qué hace esto ¡Uh! El elefante Vale Vale, vale Le he pegado sin querer Chicos, le he pegado La calavera esta sin querer Pero bueno, ha caído rápido He invocado sin querer El elefante doble de guerra Hay que buscar artefactos Creo que ahí tenemos ya Nuestro siguiente nivel Vamos a cogerlo rapidito Que aquí no hay nada más Este nivel era cortito Cuidado 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 Pizza Bueno, tartita ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al espiritón de aquí De Hora de Aventuras Los espiritons aquí chicos Son los teletransporte ¡Vámonos! A la siguiente fase ya De la última isla ¡Wow! Dos de cuatro Vale, vamos poco a poco ¿Y aquí qué pasará? ¿Un puente? Coche reventado ¿No hay ninguna llave por aquí? ¡Ah! No me times No hay llaves Siempre nos dais llaves Y ahora no hay llaves Bueno, hay que seguir Hay que seguir Vamos Jake, confío en ti ¡Uy! ¡Uy! ¡Billy! 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 Me falta un nivel Tío Tron Me falta un nivel No puedo Me falta un nivel Voy a darlo Vale, he hecho No sé qué he hecho He hecho una sombra de Jake Ninja He hecho una sombra ninja de Jake ¿Esto qué será? Pink World Voy a gastarlos Voy a gastarlos Voy a gastarlos Bueno, si le das a alguien Jake Mejor, ¿eh? A ver ¡Ah! Me han tirado una espada Desde muy lejos, ¿no? ¡Ah! Menos mal De un golpe, ¿eh? En fin, cómo se alegra ¡Ja, ja, ja! Cuidado el arquero ese, ¿eh? Maldito arquero ¿Yo que no te quería pegar? Bueno Va a ser cuestión ¡Madre mía, madre mía! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! No falla ni una, ¿no? El arquero ese ¡Uf! Espérate que se va a volver a levantar Se va a volver a levantar ¡Eso no pega! ¡Ah, sí, sí que pega! ¡Sí que pega! ¡Ah! ¡Sí que pegan, chicos! ¡Pegan todos aquí! En el otro no pegaban Los... Los... Los calaveros estos ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Jake! 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 ¡No, no, Jake! Que se me muero contigo al final Vamos a tener que dejar a fin, ¿eh? Con la espada Nada, nada Por aquí La música es un poco cañera No Música un poco así de... De discoteca Han puesto aquí ¡Cuidado! ¡Wah! ¡Cuidado, Gary! La bruja Esta sale la... ¡Ja, ja, ja! Esta bruja rapta A Jake Y se lo quieren comer Sus polluelos Sale del río Del río de la basura En el cual Jake Tiene cuerpo de humano Por la bruja de los donus Que le llamo yo La bruja del jardín ¡Cuidado! ¡Dale, dale! ¡Uy! Le queda un golpe Ya está Ya está Dinerito Va a dar bastante dinerito Sigamos ¡Fin time! Te toca a ti, Finn Todos los huesos Por ahí tirados por el... ¡Ay! Por los cepos Todos los huesos tirados por el... Cuidado la ardilla Esta maldéfica Que asco de ardilla Me tengo un asco a la ardilla ¡Cuidado! Entre los búhos Y las ardillas Esta no me gustan Los animalitos del bosque Me está inflando Cosa mala Vale Los animalitos del bosque No me hacen mucha gracia Aquí la diferencia Entre Finn y Jake Es la fuerza La potencia que tiene Finn O sea, perdona La velocidad que tiene Finn Y la potencia que tiene Jake Por aquí Dos enemigos Pero no hay nada Mmm... Al caracol otra vez Lo saludamos Al caracol O sea, que nos da... Cuidado, Gery Cuidado Aquí vamos Ha sacado... Ha sacado a un... Ha sacado a un fantasma de estos Bueno, lo bueno es que con Finn Me curo, me curo, me curo Sin problema Me curo un poquito Este fuera Le está moviendo, le está moviendo Le puedo pegar, ¿no? No, no le puedo pegar ¡Que me caigo! Cuidado, cuidado con Gery Cuidado Con la ardilla también ¡Qué asco de ardilla! ¡Dale! ¡Dale! Que está un... Me tenía que golpear No era feliz Si no me golpeaba ¡Madre mía! Otro... Otro... Otro fantasma, amigo De Marceline ¿Por qué salen tantos? ¿Los está... ¿Los está invocando la Gery esta? Me da a mí que sí Ya verás Me pega No, no Por ahora no lo invoca ninguno Vale, que te estoy viendo Bueno, no le quito vida Pero me curo vida No le quito Pero me estoy curando vida Ahora sí que le quito ¡Madre mía! Le queda un golpe Y no caerá ¡Para ya! Fuera Nos da mucho dinero Bueno, eso es bueno Nos da mucho dinerito Eso es bueno Vamos rápido Rápido por aquí Como rayo fin Como el rayo Cuidado con el buh ese Bu buh Se llama bu buh Bu buh Buh De susto Claro de buh Un susto Pues se llama bu buh A la izquierda Tengo un montón de escuelos Y no gasto nada, eh Soy un cazurro en esto, eh A ver Vale, vamos a... Cuidado con esto Que siempre nos caemos Siempre me caigo Cuando utilizo Esta magia de fin De Jake Perdona Por aquí, por aquí Tartita Ñam Ñam ¡Uy! Ha faltado nada Para que me caiga Eh, eh Scrooge, scrooge ¡Wow! 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 Un montón Cuidado con el logro ¡Oh! ¡El artefacto! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Uno! ¡Uno! Tenemos una de tres ¡Corre, corre, corre! Creo que nos siguen un montón de bichos Llave Cuidado con la calavera esta Esta es fácil Esta es fácil Es fácil La... Tiene una lanza atravesada Oh, aquí hay un review Oh, sí, dinerito Ya, este cae Este cae Este cae Este cae Sin que nos toque Fin, sin que nos toque Por favor Dinero Vámonos Otro Quiero ¡Ay, chicos! Tiene que haber pasado de él No me acuerdo que algunos no me ven No son como las ardillas Eso Pienso que me van a ver Y claro, golpeo Y luego no hace falta que lo mata a todos Para dejar que se levante Voy a ver si algún scrooge que tengo Me sube el nivel Y puedo ir a Billy ¿Qué scroo me ha dado? ¿Me ha dado esto? Vale, es dinero ¿Esto qué es? Flotadores De verdad Me das un flotador ahora Y este scroll ¿Qué hace? A ver Oh, oh Me acaba de quitar Todos los scrolls El scroll Que te hace olvidar Los scrolls que tenías Así no sé Qué scrolls tengo Muy bien Vale, hay una Es un bicho Es un bicho, ¿no? ¡Uf! Un bicho Guardián Ángel Y creo que se cura también, ¿eh? Oh, oh No, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Vale, 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 vale Pégale, pégale Pégale Aprovecha, aprovecha Que está de espaldas ¡No! Le queda un golpe ¡Ahora! Bien Da bastante dinerito también ¡Tenemos un artefacto! Tenemos un artefacto Corre por ese scroll Que no nos han visto ¿Será un cofre malo? Sí, un cofre malo Pero da dinero Da dinero el cofre Igual, cada vez cae antes Ya está Un montón de dinerito Vale, ahora aquí Rápido, rápido, fin Rápido, fin Por aquí, por aquí Que no te vean Que no te vean No te vean La calavera no pega La calavera no pega Es amiga, es amiga La calavera es amiga Llave Oh yeah Llave Ogro, pasamos de él Así no llegaré nunca Al nivel 15, chicos No llegaré nunca Y me hace falta Al nivel 15 Porque si no Quiero coger un nivel más Las armas Y necesito el nivel 15 Cuidado con los cepos Que pone por aquí Por el puente Cuidado Tan, tan Esquivando, esquivando Esquivando, fin Esquivando ese cuerpo muerto Inerte En el puente Esquivando, llave otra vez Avanzamos La ardilla esa ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa ardilla? ¡Buah! Vale, esta sí No cargamos ¡Viene para acá! ¡Viene para acá la ardilla! No, se va, se va, se va Vamos a por el esqueletón ¡Ahí viene, ahí viene! Joder Viene ya atacando directamente La ardilla ¡Uno más! ¡Un como más! ¡Bien! Chicos, experiencia Nos viene bien la experiencia Tenemos el nivel 15 Pero sube Sube muy lento ¿Se habéis fijado? Mato mucho Y sube un pelín de nada Va lento, va lento Va lento, va lento No voy a poder Te toca Te toca Dinero ¿Para qué quiero yo dinero? Ese viene con toda la intención, ¿no? Sí Sabía yo que venía con toda la intención A pegarme a mí Anda que he fallado Toma combo de Jake Toma combo de Jake ¡Uno más! Ya está hecho Espérate que se tiene que levantar otra vez ¿Qué cansinos son, chicos? Estos bichos de verdad ¿Qué cansinitos son? Ahora No, Jake Por la espalda Por la espalda Parece nuevo, Jake Parece nuevo Bien, ya está Bueno, de dos golpes se ha caído Nos dan muy poquita experiencia Yo quiero más experiencia Quiero más antes del boss final Bueno, pero de aquí al final No, nos queda un tocito Oh Me acaba de trolear El Wendy Dale, dale, Jake Ya no desaparecen tanto, ¿eh? A ver, logro este Si consigo tirarle algo Que le quite vida Aparte de dinero, claro Pusa el 2 No me deja Pusa algo de esto No El amor de El amor de Finn De Jake, perdonad Lady Alcoiris No, yo no quiero usar Lady Alcoiris Voy muy rápido, ¿eh? Con ella, ¿eh? Wow ¡Ah! 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 ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ja, ja! Hay que tener cuidado Vale, vale, ya, ya Me voy a caer ¡Ya, ya! ¡Ya, para! ¡Para! Lady Alcoiris, para, para ya Para, para, para Vale Para que me matarás Que he salido hasta por fuera Me vas a matar Lady Alcoiris ¡Oh! Un hijo de Jake Tengo 5, chicos ¡Sí! Ese último Ese objeto Que tengo Lo voy a gastar Pero cuando yo quiera Ahora no Porque es Que se fusiona Jake con sus hijos Y es impresionante La vida que llega a quitar Y los poses Nos ayudan mucho Pero mucho Así que vamos a dejar por ahora Ese ítem guardadito Vale, levántate ya Levántate Levántate Chicos, parece que no suba nada La experiencia Fijaos, mirad, mirad Mirad el poquito que me da la experiencia Mirad Nada Un hilito de nada Voy a tardar un siglo Nunca mejor dicho Voy a tener que pasarme dos veces La tierra de O, ¿eh? Para subir el nivel 15 No sé Si será el nivel final o no Pero este está costando Más que ninguno Más que ningún nivel Vale ¿Por dónde? Derecha 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 Tiene toda la pinta Ay, sí He vuelto He dado la vuelta He dado la vuelta Mmm ¿Por qué he dado la vuelta? A ver Voy a comprobarlo de nuevo Dinero He dado la vuelta, chicos Vale Pues hay que volver Hay que volver Cojo la tarta Volvemos 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 Chicos Es por aquí He encontrado el caminito Que está el ganso manso Y voy a comprar Esto Dámelo Vámonos Que vamos equipados Creo que por aquí No hemos venido Este mapa ya empieza a confundirnos un poquito Pero no, no pueda con nosotros Al cuatro No, no me ves No me ves No Estoy invitado a la fiesta Del señor De la mansión Secreta Y Tengo la máscara Y no me ves No me ves Puedo avanzar tranquilamente por aquí Tranquilamente Por aquí Puedo ir Pasar por el puente No, por aquí no hemos venido Definitivamente Mirad cuántos caminos hay Derecha o izquierda Vale, pues no hay Bueno, voy a investigar Qué hay aquí, ¿vale? Pero ya sé por dónde tengo que ir A ver Aquí, ¿qué hay? No está Billy, ¿verdad? Ni nada que me suba al nivel 15, ¿verdad? No No hay nada Vale Y para abajo Ahora sí que me ven los bichos, ¿eh? Con cuidado Fin Con cuidado que te ven Con cuidado ¡Ay! El cepo Ahí parece que hay una salda cerrada, ¿no? A ver A ver si hay algún ¡Oh! Enemigos Al dos ¡Oh, sí! Coger la tarta Vale, enemigos No nos interesa Interesa Experiencia gratis Experiencia gratis La ardilla va a caer ya Dejemos que se levante ese Que va a morir de un golpe ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Bú! Fuera ¿Qué hay aquí? No hay nada Está acostumbrado Un corazón, ¿veis? Ya había algo aquí Nos estábamos dejando mucho dinero Con lo cogemos rápidamente Y el scroll Y nos vamos Nos vamos Aquí no pasa nada Y la tarta Aquí no pasa nada No, no, no Llegamos a la ardilla Llegamos a la ardilla Llegamos a la ardilla Y esta también llegamos ¡Dale! Bueno, esta me la cargo ya Porque ya Ya que estoy me la cargo No te caigas, eh Jake, Finn No te caigas Hay que dejar de pegar Para que se vea Si no, no hay manera Y qué poquito ¡Ah! Ya me he vuelto a pinchar Yo soy el único Que tropieza con la misma piedra dos veces El mismo cepo, eh No era otro diferente No, el mismo Bueno, me voy a curar No pasa nada Me curo Venga, sal ya Gracias, eh Otra vez el cepo Pero el otro Esta vez no era el mismo ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Ya! ¡Vámonos! Siguiente fase Vale Muy bien Llegamos Vale Me dice ¿Qué me dice este hombre? Si abro cinco Bueno Si abro cinco cofres Recibiría Recibiré Un premio Vale Por ahí estoy viendo Ahí hay un cofre Y tengo un montón de llaves Tengo trece Bueno, tampoco un montón Pero tengo unas cuantas Lo voy a abrir Cuidado con Bu Cuidado con Bu Dale Me voy a transformar, chicos Sí Porque este va a caer rápido Con la bomba Si no Ya viene Que no vas a transformar en un pie No Estoy aquí Estoy aquí Toma ¿Veis? Yo no me transformo en un pie Pesado ¿Qué es un pesado? Por aquí Oh, oh No me gusta el teleport Hay un teleport, ¿lo veis? Aquí no me dice que hay artefacto Me dice que hay un teleport Porque lo estoy viendo ¿Será bueno cogerlo? Cuidado 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 Vale ¿Se despertará o no se despertará? ¡Otra vez! Chicos, hay un teleport ahí No sé si cogerlo, ¿eh? Vamos a ver un poco más rápido Para ver qué hay Oh, oh Oh, oh No está a Wendy Pero lo mata, lo mata, lo mata No, no, no No es que se aparezca Bien Vale, pues tenemos dinero ¿Por qué algunos esqueletos nos pegan a otros, no? Me tiene totalmente rayado todo el episodio Que algunos sí me pegan, otros no me pegan A ver, ¿alguno? Vale, Jake Salta Vamos a coger este ítem Y nos vamos Nos piramos, Tron Nos piramos Hay un montón de objetos por aquí Vale, otro ítem Uy, casi me caigo Os lo prometo que como no Aquí hay algo No No hay algo No hay nada aquí Para allá, para allá, para allá Para allá, Tron Para allá Más Vale, una bala Más Más Otro ítem Más Tron Más ¡Uh! Qué rápido hemos encontrado Un hijo de Jake Un hijo de Jake Un hijo de Jake Un hijo de Jake Me la llevo Vale, así puedo utilizarlo otra vez ¡Ay! Me ha esquivado Qué rápido hemos encontrado El sitio siguiente Esto me huele a chamusquina Que se dice, ¿no? ¿Cómo me dan tan rápido El otro sitio? ¿Qué me he dejado aquí? Voy a investigar un pelín, chicos A ver qué me he dejado Por los alrededores Voy a utilizar este ítem ¿Vale flotador? No, por favor No ¿Cómo no es un flotador? Que no vale para nada Comida Vale Esto lo cojo Y me han dado dos Bueno, Firewall, sí Me he dejado Pesado Pesado Luego, el abrazador No te quedo más abrazo Ya está bien ¿Qué haces, pupa? ¿Cuándo abrazas? ¿Por aquí? A ver, a ver ¿Quién hay? ¡Uh! Ven aquí Ven, 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 George George, ven, George Ven, George, ven George, ven Ay, la madre que lo parió Con los troleos Ya está bien, George Bueno, hemos encontrado el sitio ¿Qué me estoy dejando? Que me estén dando Enseguida La siguiente parte Bueno, por aquí no veo nada Mmm Esto me tiene Me tiene No He gastado una Party Good, chicos No Con lo bueno que es este ítem Se lo carga todo Todo lo que ve se lo carga Todo, todo lo que ve Da igual Mira, hay dos enemigos Vamos a matarlos rápidamente Mira, fijaos Lo veo Ay, no pego Ah, sí, lo veo Y lo mato Lo veo y lo mato Directamente, ¿eh? Se levantarán Lo veo Lo mato Y lo mato también Con la mirada Y como va ahí la fin Ole, ole Vale, por lo menos hemos ganado algo Mmm Me voy a la siguiente nivel, eh, chicos Me voy a la siguiente nivel Sí, me voy A ver, espera un momento por aquí ¡Ah! Mira una flecha Parece otra cosa la flecha esa, eh Os lo prometo Parece otra cosa No quiero mal pensar Cuidado Parece otra cosita la flecha Dale, dale, dale Espérate que aparezca Y le enfilamos ¡Ahora! ¡Ahora sí! Cuidado Cuidado con la flecha esa Hueso raro Cuidado con la flecha Chicos, parece otra cosa, eh En serio Vale Son un poco picantones esto de De reaventuras Un poquito Ahora sí Toma Hay was para ti Y para allá Para allá Y ahora los dos Ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos al siguiente nivel Levántate ¡Toma! Vámonos Y aquí no No pone que haya un artefacto ¿Vale? No pone que haya nada Vamos a hacer el siguiente nivel ¡Uy! Se va complicando Tengo miedo de llegar al final, eh Tengo miedo No sé quién hay al final No lo sé ¡Uf! Aquí hay un artefacto Aquí hay un artefacto, chicos Oh Pero por qué Uy, solamente me sale esto No me sale nada más Vale, hay que encontrarlo, eh Vamos allá Al lío Hay que encontrar el artefacto ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuántos cerditos! ¡Cuántos cerditos! Hostia, qué nivel más extraño, ¿no? Nivel de Nivel de matar, bichos ¡Oh! Mola, mola, mola Me gusta este nivel ¿Pero por qué me pegas? Cerdito Si ya hicimos las paces En el primer Mundo Vale, ya Ya vale Tengo que acabar con todo Para poder irme Me pega ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el cerdo! ¡Ya! Vale, ya Ya está bien, pig Van a ir saliendo Cada vez más fuertes Vale, ahora las hadas No me puedo ir Ah, si está ya al final Me puedo ir, me puedo ir Si quiero Pero bueno, es experiencia gratis, chicos Y son Mientras que sean tan sencillos No hay ningún problema Hay que encontrar El artefacto Y a saber cuántos Cuidado Vale Jake, te toca Te toca, dude Te toca aquí Esto es Hay que machacar Hadas Y se te da mejor que a mí Machaca, machaca, machaca Machaca, Jake Otra da por aquí ¿No paran de salir? No, sí, sí, paran Bueno, menos No Vale, Jake Bien, Jake Lo tenemos, Tron Vámonos Por aquí, compi Por aquí Vale, rápido Siguiente fase Oh Fireworks Ni me lo pienso Sí, sí, sí Fireworks Que mira cómo caen Que estos son muy pesados Muy pesaditos Para darle detrás de la espalda Mira que son pesados Dale Bien Vale, este era fácil Vámonos, Tron Los búhos No Los búhos No quiero Princesa chicle Au Princesa chicle Princesa chicle Te tiene aquí Prisionada Vale ya Ya vale Dejar a la princesa chicle A ver, sí Analízame esto Por favor Vale Perfecto Más, más Analízame más ¿Qué es esto? Oh Me han dado un logrito Muy bien ¿Qué es esto? Knifestorm Tengo una barbaridad de scrolls, chicos Ah, sí, ya sé Creo que nos analice todos A ver si descubrimos otro que me suba a nivel Hice ninja starts Este era ninja Vale, más Analízame Me queda este Pachicon ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es esto? Ah, vale El que lanza Vale Elefante de guerra Y me queda uno Y esto es Marceline Marceline, mejor dicho ¿Vale? ¿Alguno más? No No tenemos ningún scroll más Vale Gracias, princesa chicle Ya hemos cumplido Eh Vámonos 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 Vámonos, Jake Nada De los búhos paso Aquí, aquí Pasando de los búhos Tron A ver qué hay aquí Cofres Todos malos Seguro ¿Ves? Lo sabía Los cofres no pasa nada Porque los cofres caen rapidísimo Así que no hay problema Y dale una barbaridad de pasta Una barbaridad Otro cofre malo Ah, no, mira Un cofre bueno Rolling Star Otro hijo de Jake Hola Me lo llevo Otro cofre malo Y te pego Otro cofre malo Muy malo ¿Vale? ¿Encontraremos el siguiente artefacto, chicos? ¿O no? ¡Oh! Es que lo bueno Ya será malo Hay uno de cada, ¿vale? Por lo que estoy viendo Dinerito Fresquito Aquí hay otro más Vamos Es que lo bueno Sí, señor Uno de cada, ¿vale? ¡Vámonos! Fireworks Uf, uf, uf Lo que hay aquí ¡Qué asco con las ardillas! Les digo yo Los enemigos Los del bosque No me hacen nada de gracia ¡Dispara! Bueno, no, no Mientras que están con las Con las manos así En el aire Arañando No les consigo quitar vida ¡No! ¡Dale! Bien, bien, Jake Muy bien Vale, eso no me hace gracia Sabemos que cuesta Hay aquí de todo ¿Tengo que buscar artefacto Por estas partes? ¿Y si me lo salto, qué? ¿Qué pasa si me lo salto? No, no Será imposible saltártelo, ¿verdad? ¿Qué hay aquí? Busco otros rincones Busco otros rincones Porque no lo sé A ver, busco otros rincones Otra ardilla de esas Molestas Vamos el burrito Cogemos el corazón Tenemos tres de cuatro Vale Otra tarta Yo si no está el artefacto Me piro Me piro, vampiro Me voy, me voy No está el artefacto Me piro de aquí No hay nada No hay nada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que tampoco dan tanta experiencia Piremonos Aquí está el ganso manso Y no hay nada más ¡Hay dos teleport! Vale ¿O tres? No, hay dos Hay dos Está la pesada esta Que la voy a inflar Ya, le quito vida Con lo del suelo Eso le quita vida También le quita vida Perfecto Él se va El artefacto Lo tengo delante de mis narices Pero como soy tan Tan tonto Está delante mía Míralo Ya, voy a acabar con este Pero dale Jake Dale Ya, ya se ha puesto de espaldas Cógelo, dale ¡Oh, sí! El segundo artefacto es una gallina Es una gallina No hay más Es una gallina, chicos Tenemos dos de Dos de tres El siguiente tiene que estar Muy cerca del final Como siempre pasa ¿Derecha o izquierda? ¿O izquierda o derecha? ¿Qué dices, Tron? Izquierda o derecha No la jugamos, ¿vale? Una, dos, tres Y... Damos la vuelta Y donde se quede fin Una, dos Y da la vuelta Fin Vale Izquierda Vámonos A la suerte Hablado Por aquí No le golpees Tenéis que coger el espíritu ¡Uf! No me gusta nada Pero no nos han visto Aguanta Aguanta que no nos han visto Utiliza Marceline ¡Marceline! Sí Es que chicos Aguantan una barbaridad estos Pero mucho Dale, dale, dale Si coja Jake Si coja Jake Si coja Jake Sí, acabaré antes Dale, 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 dale Perfecto Uno menos ¡Wow! Si dan dinero ¡Wow! Hay un scroll ahí Súper chungo Lo voy a coger ¿Te crees que se ha acabado? Voy a coger este scroll Y me piro Voy a usarlo ¡Alitas! ¿Para qué me dan alas? Tú dirás Pues va a volar, ¿no? Sí, pero yo no quiero alas Otro scroll Me lo llevo Dinero Ay, mira Ay He gastado para coger el dinero Y se me ha acabado Se me han roto las alas Dale, dale Un troller Me queda Ya está, un golpe ¿Dónde estará el siguiente nivel? ¿Dónde estará el siguiente nivel? Y aquí ni nada más, ¿no? Muy bien, genial Hay un montón de fantasmas Voy a coger Ahí está el elefante Lo he invocado, ¿no? Está haciendo las suyas por ahí Lo he invocado al elefante ¿Por qué no sale? Bueno, estoy matando rápidamente a los fantasmas también Ahí está Experiencia, experiencia Tú ve dándome experiencia Que al final llegaremos al nivel 15 Vale, otro teleport No estoy viendo nada Aquí hay otro fantasma No hay nada aquí Ni un hijo de Jake Ni nada Y esto de un combo cae Sí, sí Tú métete con Jake Que fíjese si te revienta rápido Rápido, rápido Espérate Fin Rápido, tío Rápido Vamos a coger aquel scroll Vámonos de aquí Hay dos scrolls Dos scrolls A ver, pero no puedo llegar Tengo ni todas las alas Lo cojo Vámonos Vuela, vuela, vuela Fuera de aquí ¿Qué es aquello? Otro scroll Vámonos ¡Bien! ¡Bien, chicos! Nos hemos pasado este nivel súper extraño Esta fase de nivel súper rara Pero la tenemos Tenemos el segundo artefacto Vámonos Quedan tres solo Solo tres, chicos ¡Guau! ¿Cómo está el capítulo? ¡Uf! Hemos llegado Donde el caracol Hola, caracol Salúdanos Bueno, chicos Vamos a dejar hoy aquí el capítulo de Fini Jake Y de Hora de Aventuras Lógicamente Espero que os haya gustado muchísimo Ya sé que con vuestros likes y comentarios Os me ha dado un montón En el siguiente capítulo Creo que ya nos pasamos el pedazo de juego De Hora de Aventuras Epic Quest Espero que os haya gustado muchísimo Tanto como a mí Y con Fini Jake y el caracol Nos despedimos A ver, que tapamos a Jake Así que ¡Chao!